Salte, si no estás bailando con ella salte Y, si no estás peleando con ella salte Si no estás bailando con ella salte Para hacerle ragata, ragata, si se me pega voy a darle Ragata, ragata, esta noche quiero hacerle Ragata, ragata, si se me pega voy a darle Ragata, ragata, eh, me toca a mí Campi Q, llegó el front, tú No toquete, apagate, porque te esperas tú W, apagale la luz, mami, acelera, gracias a tu Tiene 20 enemigas, dos amigas, pantalla en la barriga Tapos en la vejiga, el culipanteo me llama hasta la liga Siga, siga, siga Para hacerle ragata, ragata, si se me pega voy a darle Ragata, ragata, esta noche quiero hacerle Ragata, ragata, si se me pega voy a darle Ragata, ragata, eh, eh Nelly, nos vamos Le gusta que voy sin la jale por el pelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Grítalo Papi, dame lo que quiero Mi toquito de tu beso con sabor a caramelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace falta hielo Grítalo Papi, dame lo que quiero Tú estén gala suyo Sin orgullo Yo tengo el agua Pese capullo Papi, dame lo que quiero Pasele ragata, ragata, si se me pega voy a darle Ragata, ragata, esta noche quiero hacerle Ragata, ragata, si se me pega voy a darle Ragata, ragata, eh Nelly Ahora hay que trabajar de medio millón pa' arriba Tú sabes El dúo de la historia W, el sobreviviente Con Yandel Ellos lo saben Má flow Dos El que para venta Este es con el que lo supere Matando la liga, el alma secreta, sin miedo Nelly Má flow, dos W, el sobreviviente Con Yandel, el dúo dinámico Má flow, dos